Música Te quiero recordar que hoy martes 9 de la noche Voy a dar una charla que se llama Manejo de crisis en momentos de incertidumbre En tiempos de incertidumbre Patrocinado por Farmacias Benavides Esta charla es para sus médicos y colaboradores Y permitieron abrirla a todo el público Tienes celular, tablet, computadora Tienes canal de YouTube Hoy 9 de la noche Te invito a que tomes esta charla Totalmente gratis De 9 a 10 de la noche Con preguntas y respuestas Me encantaría que la tomaras Te va a ayudar mucho A ser más fuerte en esta adversidad Que estamos viviendo por el COVID-19 Te espero Música Música Música